Hola, gracias por estar aquí en un nuevo video Pues bueno amigos, hoy les voy a hablar acerca de mi Muy bien, pues para empezar mi nombre es Luis Mena Tengo 23 años, vivo en la ciudad de Quito, en Ecuador Bueno, pues estudio multimedia producción audiovisual Estudio esto en la Universidad de las Américas UTLA Actualmente voy en sexto semestre y pues me he basado en elegir esta carrera Ya que desde muy pequeño me encantaba editar videos Antes usaba un programa que se llamaba Sony Vegas Ahora actualmente edito un programa que se llama Premiere De hecho recién estoy aprendiendo a usar y estoy cogiendo bastante gusto Es bastante entretenido, extenso y tiene muchas opciones Entonces pues ya voy aprendiendo, voy mejorando y espero tener bastante experiencia en este programa Me he contado que es bastante bueno y quiero lograr hacer un contenido Que tenga que ver bastante de la edición y de mi, claro, por supuesto Y bueno amigos, pues esto ha sido un pequeño conocimiento de mi Pues gracias por estar aquí y nos vemos en otro video